A mí, ya te insisto, yo estaba muy contento de estar con mis compañeros, Chabra de Fitur. Yo siempre puedo hablar por mí, por los demás no sé lo que sintieron. ¿Qué escuchó? ¿Qué se dijo exactamente? ¿Qué escuché? Pues que los presidentes estaban hablando allí de temas que preocupan a sus comunidades autónomas y, bueno, hablo de la financiación autonómica también, sí. Pero bueno, más allá de la... Pero le digo una cosa, como sale el tema, porque es como el trasfondo de todo esto, la financiación económica, yo entiendo que el gobierno de España, que tiene ahora una oposición, porque como bien ha recordado el presidente Fejó, no ganó las elecciones, las ganó el Partido Popular. Y como además en muchas comunidades muy importantes de España y de manera mayoritaria, en las elecciones autonómicas ganaron gobiernos del Partido Popular, intente buscar ante esa oposición en muchos temas fisuras, divisiones y demás. Pero mire, es lo mismo. Si lo que estamos hablando es de un informe de FEDEA que dice cómo están financiadas las comunidades, ya ha sacado unos puntos y entonces estamos diciendo este tiene el 100, este el 90 y con eso queremos generar una discordia de la financiación, de nuevo creo que no es serio. Mire, las cosas importantes de España y de la financiación que afecta a nuestros territorios, con esos temas, se hablan, y lo hemos dicho siempre, en los órganos colegiados y oficiales que hay para ello. Se hablan en la conferencia de política fiscal entre los consejeros de Economía, se sientan los criterios, se discuten y se habla. No se hablan ni en los pasillos de FITU, ni se habla en los pasillos del Congreso, ni cuando de repente el presidente del gobierno de España dice que a Cataluña le va a condonar deuda. Esas son cosas de chisgaravís, no son serias la política. Le digo, yo he venido aquí, soy una persona seria. Vale, pero ¿está calificando de chisgaravís a sus compañeros? No, 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 al presidente del gobierno de España he dicho. No se puede decir que, y a decir unilateralmente, fruto de un acuerdo, que una comunidad autónoma va a tener condonación de deuda. Todas esas cosas, de manera arreglada, se discuten en los órganos que tiene el Estado para hacerlo con los representantes del Estado que somos los presidentes, cuando quiera también convocarnos a los presidentes de las comunidades autónomas y si no, en su defecto, a los consejeros, porque hay órganos para ello, que tienen que debatirlo.